Termi y la Fundación Forcalescamos el Cambio lograron una exitosa campaña de mastografía que inició el pasado 24 de octubre. Más de 300 mujeres acudieron al llamado para prevenir el cáncer de mama. Mediante la tecnología de Termi, con una técnica inofensiva, indolora y no invasiva llamada termografía infrarrojo, estas mujeres lograron realizarse estos estudios a bajos costos. Ante la exitosa campaña, ya se están programando la siguiente campaña que sería a finales del mes de noviembre. El costo será de 500 pesos. Las citas pueden apartarse con 200 pesos. Sin embargo, si quieren liquidarlo desde ahora, le quedarían un costo de 400 pesos. Para agendar las citas, pueden comunicarse vía WhatsApp al 9999-703051. Noticias Teleplay